entonces tenemos tres por allá a tres por allá la primera que haga dos goles saca el equipo y entre el equipo de la mona vaya y el árbitro para el partido dijimos que dijimos que a chuñas amarilla 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 la chiclín va a dejar las uñas ahí en tu pata chiclín todavía te puedes arrepentir y que entra la vez y no hay bebo es decisión tuya vaya dice que no ya está cansada la dejando a creer en la joana bárbarra hoy el primero mano 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 de mano señor el árbitro a ver qué dice amarilla amarilla no el diablo yo voy a pitar el otro mire 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 hija de allá estaba yo mira allá y yo vi mano cien por ciento y si hubiera sido árbitro ya pitado mano también si te mueve y la toca así y no ha pasado nada no hay árbitro portero no hay árbitro no hay árbitro no hay tiene que ser con el pie porque no hay portero jajaja árbitro tiene que ser compás el saque vaya así como la alejandra tira atrás de la lectura el anayeli y nada 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 dale jugar y jugar que quiere por tu equipo aquí depende de vos tu equipo la patrisa se fue salir corre corre para allá porque va a meter el gol corre le corre le allá está la anayeli allá está la anayeli y bueno ay y ahora tuyo hija meter la pata pero yo van a hacer que se lee hoy 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 qué es eso ya impulsaron a la que ya es pulsada de pulsada tiene cambio en este juego son tres amarillas para sacarle roja vaya vamos a ver con el árbitro si era así ir a tiro libre va así es cierto es cierto era tío libre verdad árbitro era tira libre verdad no es que era tiro libre porque no hay falta era de falta si era de falta era tiro libre porque si era de tiro libre era de tiro libre árbitro explique que es el barba sí pero pasó abajo yo vi lo siguiente va para mí para mí para mí para mi árbitro por favor vamos a preguntar a este árbitro chiquito para usted fue gol o no fue gol no lo vio no lo vio vaya espérenme le van a preguntar a Kuzuko Kuzuko para ver que sos jugador de fútbol aquí tiene ella algo algo que es válido cuando dijimos de la regla dijimos rosado rosadito es así el problema fue que hizo un pique así ve así ¿verdad? hizo un pique eso no quería valer yo vaya entonces o sea que tiene que ser la altura del cono no espérenme cuando yo puse la regla yo dije a ras de suelo a ras de suelo si se levanta ya un poquito aquí ya no es gol de aquí para arriba tiene que ser aquí ras entonces si nos vamos a esa regla no es gol ya tengo el criterio yo ok vamos a hacer el tiro libre como repetido no ajá como el de no desde el un penal así desde allá no tiene que ser árbitro tiene que repetir el tiro pero el árbitro es él a ustedes pues él él es el árbitro pero tiene árbitro yo no me quiero meter en lo que usted opina pero tiene que repetir el tiro libre ok el tiro libre es repetido por favor no me da meten este porque aquí tengo las amarillas árbitro más arruinado vaya es tiro libre sin nadie en medio tiro libre sin nadie sin nadie que sea así sin nadie para darle ventaja también si es que es que es tiro libre es sin nadie con este árbitro nos complicamos la vida usted juegue no 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 ella primero llegó la salida ha salido no más huela es que reboto reboto que no se le dio la que está malgada además que acuerde que iba a rivalidad que se debe hacer con paces tiene que hacer con paces el saque el saque de atrás si mire este gordo bien para ustedes hombres inútiles que barbaridad para andar de metido ahí zampones con todo qué metela porque una vez ahí por ahí ella me pregunto cómo es que hemos ganado cuando hemos jugado con otras bichas con las de la barra por razón ah y marcarle marcarle que no la meta no y y por tu culpa fue el gol hija vaya 1 a 0 vaya toca el equipo la norma toca el equipo la norma ha hecho el gol vaya pues vaya uy 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 por bajo por bajo va pues el paletero va a traer el balón maleteros el bicho sirvan para algo hombre es cierto